¡Mucho gran! De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Capitán del Vado de los Rudos, Dos Caras Junior. Capitán de los Técnicos, Shocker. Arrancamos, señoras y señores. Rumbo de batalla de 6x6 de la México Catedral. Las damiselas que abandonan este escenario con bombos y platillos mientras los guapos se quedan en este escenario. A dirimir diferencias, Dos Caras Junior convertido en un energúmeno. ¿Quién podrá parar a este endemoniado? Se lanzaba también Héctor Garza. Lo recetaron de esta manera. Y vean cómo los rudos están haciendo de las suyas Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Nevardo Magadar, amables amigos de la República Mexicana. Les sean ustedes bienvenidos aquí a través de Televisa Deportes, la tradición. Estamos despegando por esta que es la lucha libre del Consejo Mundial. Mientras tanto, aquí quieren ustedes, amables amigos, cómo están acribillando estos que son ese trío de verdadero band, de verdaderos, mándanos, ese es Ray Mendoza Junior. Vaya forma de pasar al hijo del fantasma, Leo Rilleño. Así es, Doctor Alfonso Morales, señoras y señores, niños y niñas, vámonos recio. La lucha libre está de regreso con mucha energía, con mucha emoción. Aquí en el palco de transmisiones aparece el castigo por parte de Oscar Alfonso Junior que viene como un auténtico demonio. El próximo diablo. ¡Qué bárbaro! Ahí se equivocó. ¿Cómo que próximo? Usted siempre ha sido un diablito, Doctor. ¡Qué bárbaro, Miguelito! ¡Qué bárbaro! El diablito de Huetamo, Michoacán. Y el pizarrín de Tony quedó otra vez mal, Miguelito. Te saludo con gusto. Gracias, Lorardo Reaño. Señoras y señores, desde la monumental Arera, México. Oye, mano, ¿cómo tienen al Joker? Por Dios, la van a matar. Y hoy que vino su jefa, mano. Hoy vino San Juana. Sí, cómo no, aquí muy cerca, precisamente, donde está Joker. Y además, la expresión ahí de su mamá. Bueno, pues es de mucha molestia ante el empuje, la fuerza de Oscar Alfonso Junior que desde que llegó al cuadrilátero la emprendió precisamente contra el 1.000% guapo Joker. Miguel Hinares y Rodríguez, ahí tienen ustedes, señores y señores. Ah, ya, Doctor. Bájale dos, Raylito. Pero bájale dos, es una cantayés. Está muy acelerado, muy revolucionado. Es una cantayés, por Dios. A ver, Magadán, a ver si bajas, Juan, Doctor. Doctor, por favor. De ver, hermano, la va a matar. Tranquiliza, Juan. Ese dos caras es un diablotototototote. Así es, Doctor. Bueno, aquí estamos en el rombo de batalla de 6x6. Ray Mendoza Jr., qué parecido a su señor padre. Efectivamente. Es impresionante ese parecido al gran jefe de los chuecos cuando estamos viendo esta postal del Diablo Mayor. Bueno, el Diablo Mayor está aquí en el palco, es el Doctor Alfonso Morales. ¡No, no, 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 no! ¡No me tocas hace mal! No lo conociéramos, Doctor. No lo conociéramos. Un saludo a la pequeña Karen Domínguez que cumplió nueve años. ¡Felicidades! ¿Karen Domínguez? Así es, Doctor. Alfonso Morales. Cuando viene la masacre sobre el Regio Montano. Ray Mendoza Jr. hace de las suyas. El Tejano Jr. ¡Y ojo con el diablo del Dos Caras Junior! ¡Tremenda la patada! Los Rudos toque de espalda, Sol Arena, así llega el mar, Miguel Hinares. Así es, efectivamente, ahí tenemos a Dos Caras Junior, convertido en un rodazo la caída. Es ya oficial de Los Rudos, de una manera relativamente fácil, ante el regatijo claro de muchos aficionados que comulgan con la ciudad de Los Rudos. ¡Estamos de regreso en este escenario de la México Catedral! ¡La segunda, segunda caída en puerta! ¡Segunda caída in motion! Y la Bella empieza a deslizarse sigilosamente en este pasillo. ¡Segunda caída! Y parece que ya iniciaron las hostilidades en todos los frentes. Ahí está Ray Mendoza Junior golpeando a Héctor Garza, el querubín. Vean el trabajo de equipo. Un saludo especial al Puyé Camorelos, donde son aficionados asiduos a la lucha libre. A la familia Baena y a la familia Menes allá en el Puyé Camorelos. Vean nada más. Este movimiento en equipo que vio perfectamente Miguel Hinares. Renudando las actividades del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mañana domingo, 10 de mayo a las 17 horas en esta monumental Arena México. La celebración por el Día de las Madres con un cartel extraordinario. ¡Siete luchas! ¡Hay que festejar a todas las mamás! Mañana domingo, 17 horas Arena México. Con el tabístico Shocker, Blue Panther, dos caras de cisto y gesto. Todas las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerden, todas las localidades, 40 pesos. Los niños pagan solamente un peso. Muchísimas sorpresas más. La cita mañana domingo, 17 horas Arena México. Oye, qué buen regalo para todas las Madres. Felicidades en su día. A todas las jefas de la República Mexicana. Un beso para todas ellas. Cuando aparece ya el castigo, están fallando Ray Mendoza Jr. y el tejano. Shocker, el mil por ciento guapo, está reaccionando. ¡Y vuelo! Despegando Shocker, doctor Alfonso Morales. Enorme vaya, lanza espectacular. Mientras tanto, no se diga nada más. Fue Héctor Garza, un mortal atrás con una plancha. ¡Es espectacular, Riaño! Ahora sí, ganaron nuestros técnicos, doctor Alfonso Morales. ¡Gármate cuál, nuestros técnicos! Shocker ya le dio ahí con la matraca y toda la onda. Shocker anda como un auténtico loco. Las patadas por parte del Hijo del Fantasma. Las acciones en el sótano del campo de batalla. El Hijo del Fantasma quiere volar, pero no va a pasar absolutamente nada. Segunda caída legal para los técnicos, Leo Magalhães. Bien dicho, Riaño. Segunda caída legal. Ah, bueno. No tan legal porque hubo ahí algunas trampas. Y aquí está la San Juana. Esa es la orgullosa madre de Shocker, doctor. La auténtica reina de los palentes, que Dios te bendiga, San Juana. Una mujer. Y continúa. No, 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 bueno. Sí. No, ¿cómo que? ¿Cómo que? Sí, cómo no. No, déjalo. No, bueno. Tómala. Sí, cómo no. No, para que no se pase de Choriboy. Ese diablo del dos caras. Ese diablo del dos caras se lo merecía. Bueno, yo hasta nervioso me puse. Vamos al dos caras, mi querido Miguel Hinares y Rodríguez. Que está temblando. Le va a dar la diabólica a Miguelito. ¿Estás bien, Miguelito? Pues creo que sí. Lo que queda de Mickey creo que sí, fíjate. Vicky, Vicky, tu cachorro está perfecto. Vicky, Vicky, el Mickey está muy bien. No, bueno, el doctor Alfonso Morales organizando las porras con la mamá de Shocker. Es algo nunca antes visto, Miguel. Bueno, pues con un estilo, aparte de cantar de esta mujer, tenía su estilo. Le ponía sabor a San Juana. Y como no, queridísima San Juana y el pato Azoria. Vaya pareja. Larga, larga, larga unión. ¡Eso, Rafita Valderrama, nuestro mero carnal! Ah, bueno, y se está comiendo al vaso. No, Rafita, ya no, ya no te lo comas. Ya estás bien flaco, no engordes más, Leo. ¿Cuántos tibos bajó, Renoir? No bajó, ¿cuántos me engordó? Como 40, doctor. ¡No más! Ahorita le pregunto, ahorita le pregunto. Como 100, ¿eh? Y vámonos a la tercera, tercera, tercera caída. Estamos estrenando cartelones, Miguel. Sí, 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 adelante, adelante, Leo. Ahora sí ya sacamos el pizarrín de Tony, ¿eh? Ya, 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 el pizarrín de Tony. Ya lo arregló el mismo Tony. No, pero ya, por segunda ocasión, ya ni un urólogo puede mejorar ese pizarrín, Leo. Bueno, aquí continuamos con esta tremenda batalla, doctor Alfonso Morales. Oye, Tony, ese nuestro caricaturista estelar no ganas. ¿Por cuánto has perdido en este año con tantos pizarrines? Ya hemos hecho la cuenta y van aproximadamente como unos 15 mil pesos en puros pizarrones. Bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? Vas a interponer una demanda porque esto no es ganancia. Bueno, pues ya que a los restauranteros ya les van a dar 50 pesos al día, pues también que cooperen aquí para el pizarrín, para los caricaturistas. ¡Enorme nuestro Tony! ¡Los pizarrines de Tony! Bueno, pues, mi pizarrín. Mientras tanto, continuamos, señoras y señores, niños y niñas. Este Ray Mendoza Jr., el gladiador de la experiencia, lo conocíamos como el villano quinto. Enfrentando Héctor Garza, el querubín norteño, el villano quinto que le va al Cruz Azul desde pequeño. Que este hombre, Ray Mendoza Jr., estudió en el 2001 acupuntura, a raíz de que sufrió una lesión en la columna vertebral. Es impresionante. Bueno, Shocker se quiere meter en el refer y no lo deja. ¿Por qué no lo deja meter? Es una gandayez, Miguel. Es una gandayez que se mete a la bestia negra, hermano. Por Dios. Aquí viene precisamente Ray Mendoza Jr., una caída derrobada y ahí queda frente a Garza. Y le estorba la rota a Garza. Pierde segundos, golpea por la espalda el tejano Jr. Parece que se mete Shocker. Le está sujetando a Garza. Equivocación de Ray Mendoza, golpea a su propio compañero. Ahora sí se despoja de la prenda Garza. Y ahí está la patada seca sobre la vanidad de Ray Mendoza Jr. Parece Tejano Jr. Acciones candentes en esta parte final de la batalla. Una lucha en relevos australianos. Platillo de lujo para todos ustedes, amigos que nos siguen otra vez de Televisa Deportes. Aquí viene Garza con este movimiento, una tijera, se lleva al tejano, al hijo de Juan Conrado. Y volando prácticamente Garza. Ahí está el querubín de Monterrey, se prepara para el vuelo. No, va a esperar ahí al Potosino con el cual hay cuentas pendientes con este traicionero. Dos caras Junior, ya el tejano se fue ahí a refugiar muy cerca de Vicky Palacios. No, bueno, muy cerca se le fue a pegar ahí a Vicky Palacios, Leo. Sí, estuvo muy caliente esa última incidencia. Y mal gusto no tiene. Bueno, aquí está Dos caras Junior. Saludos a la eminencia odontológica del doctor Carlos Pérez Cardona. Y aquí está justamente Shocker, mil por ciento guapo. En franca persecución sobre Dos caras Junior. Pero ya llegó el hijo de Laberno, que es el hombre que es la pura reata, el tejano Junior y Rey Mendoza Junior. Tres hombres que son rudísimos extremos. Llevan la rudeza hasta sus máximas consecuencias. Enfrente tienen ya al hijo del fantasma. En esto puede sacar chispas. Vamos a ver el hijo del fantasma. El tejano Junior quiere pactar, pero vienen estos dimes y diretes. Que utilizan para que el público se levante de sus asientas. Vamos a ver. Llevando la mejor parte al hijo del fantasma. Ahí lo tienes Miguel Hinares. Observen ustedes al fantasma Junior. La tijera se lleva el tejano. Perfecto ahí. Lo saca del ring. Sin embargo, llegó Rey Mendoza con ese impacto de antebrazo. Y la risa que siempre acompaña a este Rey Mendoza. El hijo del gran jefe de los chuecos. El patro de oro. Un recuerdo para don Rey Mendoza. De los grandes exponentes de la división de pesos en el completo. La figura grande. Y estos Juniors como Rey Mendoza. Como este Villaro V. Bueno pues. Escribiendo su propia historia. Con sus propios argumentos. Verán ustedes el vuelo del fantasma. Aquí tenemos esquiva perfectamente. Mayor velocidad del fantasma Junior. Venero puro para Rey Mendoza. Le preparaba para el vuelo el fantasma. Y ahora el que aparece es el Potosí. Dos caras Junior. Y ahí viene Shocker. Hay cuentas pendientes doctor. Efectivamente Miguel Hinares y Rodríguez. Aquí tienen un caras. Hasta acá es el diablo. El diablo de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Saludos a este hermoso estado. Tienen el carácter. Tienen la casta. Para salir hacia delante. Y la gente se le entrega. Shocker, Shocker, Shocker. Recuerden ustedes. Mañana la jugada del programa más importante de la televisión mexicana. Aquí lo tienen ustedes. Este que es un verdadero. Es un diablo. Así es doctor Alfonso Moral. El Shocker. 1'74 de estatura. 92 kilogramos de peso. Y la lucha libre regresa a la capital de la República Mexicana. Y también regresa a Puebla. Vámonos el lunes 11 de mayo a las 9 de la noche. 21 horas a la Arena Puebla impresionante el cartel que presenta el Consejo Mundial, Místico Volador Junior, La Sombra, Último Guerrero Atlantis, Rey Bucanero y además aparece Máximo Valiente, el hijo del fantasma y todo el poder mexica y todas las estrellas del Consejo Mundial recuerden lunes 11 de mayo 9 de la noche en la Arena Puebla Miguel, así es efectivamente bueno pues ahí está la invitación ahora el duelo de poder a poder entre Shocker y el Potosino parece que saca la mejor parte este diablo Oscar Junior va de largo, ahí quedó aprovecha Shocker, quedó sobre la cuerda superior y bueno pues le mueve la cuerda y ahora vamos a ver aquí a Shocker, un impacto a la nuca el problema es el Potosino, cuidado Rey Mendoza también el tejano y ahora el fantasma no se ve hacia donde lo varon esto está muy complicado está complicado porque los rudos están dominadores Rey Mendoza Junior golpeó dos veces solamente para mirar la capacidad física del hijo del fantasma del hijo del fantasma que se rehace como el ave Fénix cayó en la segunda intentona y ahora aprovecha el tejano Junior la pura reata vuelta al mundo la quebradora por parte de Héctor Garza la situación se vuelve a complicar para el hijo del Averno Rey Mendoza Junior Rey Mendoza Junior parece que ya está respirando mejor pero ya el hijo del fantasma está tomando vuelo cuidado equivocación por parte de los técnicos viene Rey a la una, a los dos se lanza en un boquete entre segunda y tercera aprovecha el tejado Junior la posibilidad cuidado se equivoca sale de bandera el hijo del fantasma puede lanzarse lo hace de esta manera doctor Alfonso Morales vaya plancha y vaya fortaleza impresionante del tejanito vaya forma de aplicarle una desnucadora brutal y ahora sí, ahora sí al diablo dos caras se le apareció el verdadero Asdrubal Mefistófeles el diario Riaño doctor tranquilo, tranquilo no pasa absolutamente nada juego de cuerdas, la lanza del coyote y el correcaminos el reguilete pero no llegan a quebrador ahora sí base por altura sobre dos la fórmula matemática le va a romper la máscara se la rompe en el centro del campo de batalla trasladamos las pupilas hasta ahí impresionante lo que está haciendo el shocker Miguel Hinares y Rodríguez golpes ahí en terrenos peligrosos rompiéndole la máscara a dos caras Junior una afrenta terrible para este nuevo rudo y viene el ataque, cuidado recupera terreno dos caras ahí está tomándolo en este agarre estrangulación le llama la atención los referes lo pueden descalificar parece que lo está soltando finalmente lo van a descalificar llega la bestia negra muy lastimado ha quedado shocker y aquí descalifica la bestia negra también el profe Rodolfo Ruiz estrangulación no hizo caso ahí a la indicación del referee y están decretando el triunfo para la causa técnica gana los limpios doctor Alfonso Morales de manera Miguel Hinares y Rodríguez que fue merecido fue merecido la hermosísima San Juana que Dios te bendiga cuando tu hijo quiso ser luchador cuando se te hizo el corazón pues la verdad chico tengo un corazón muy grande pero me dolía mucho cuando le pegaban a mi esposo pero ahora que le pegan a mi hijo me duele todo el alma, el corazón todo me duele ¿qué le quieres decir a tu hijo que lo amas tanto? pues que ya trate de hacer un dinerito para que se retire porque el tiempo no pasa en balde Dios te bendiga y San Juana que siga siempre con el cariño que te tenemos yo te agradezco mucho tu atención te quiero mucho y quiero decirle a todas las madrecitas que pasen un buen día como yo lo estoy pasando bueno, con el cariño de siempre gracias, ma señoras y señores, amables amigos mientras tanto es a Tejano oye, es que se pasan de Choy y los dos cálmate, es la mamá de Shocker cálmate, cálmate mañana es el 10 de mayo mira el regalito que tengo para usted van a trapear con tu máscara van a trapear con tu... oye, Rafita, ¿cómo ves las acciones? se me hace que ese güey la influencia le afectó la cabeza no, bueno, te vemos, te vemos enojado, brother ¿qué pasa? es que le pegue a quien sea menos al más guapo de la lucha, hermano no, bueno, que no le pegue mientras tanto continuamos en el palco de transmisiones doctor Alfonso Morales y todas las estrellas de ahí ya lo sé de nada más y va con esa estrangulación ahí sobre Shocker ya nada más colocando la pie el pie ahí ya nada más estrangulación y el referee, la bestia negra trata de imponer ahí la autoridad del triunfo es para la causa técnica todo esto es extra Lobardo, la lucha ya hace buen rato que terminó sí, efectivamente, pero dos caras junior quería darle este regalito a la bella San Juana la orgullosa madre de Shocker y hablando de miradas pegajosas y turbias vamos con el rey del pizarrín, Tony y bueno, uno que cuando estaba en la primaria y estaba muy pequeño que era el hijo del fantasma no alcanzaba el micrófono para recitarle una poesía a su jefa pues dijo, otro banquito otro banquito y después recitó a la madrecita así es que este 10 de mayo con el tapabocas oficial de la Arena México felicidades a todas las mamás señoras y señores, escuchamos al bate de la caricatura el enorme Tony más adelante máscara contra máscara último guerrero contra villano quinto, una lucha que no debe perderse